Bien, ahora sí, vamos a convocar a Carlos Bogosian, a quien habíamos invitado hace algunos segundos y le anticipamos a la señora Teresa Gómez Atala, que será la próxima en subir a este escenario. Como decíamos, Carlos ha publicado en revistas literarias, en diarios, y tiene su participación jueves a jueves en el café literario, es integrante también del grupo TARDES de la Biblioteca Sarmiento. Bienvenido, Carlos. Buenas noches a todos, afirmaciones, segundos, metáfora de meses, de un verano insoportable, de la pena vestida de jote, posando en mis noches, y el tiempo detenido en esa tarde, dimensión única de dos, de dudas, del temor, a esa mirada que es la mía, a esos ojos que son los nuestros, y tu carrera eterna, y mis dolores de distancias, y mi corazón acelerando el aire, y tu abrazo, afirmando la razón, sintetizando la vida.